Bienvenidos de nuevo a este video de Telpro Madrid SL, el instalador por excelencia. Hoy os voy a hablar sobre distintos cables de red, Ethernet como se conoce. Hay diversas categorías, las más conocidas son el 5, categoría 5, categoría 5E, categoría 6 y 6A. Vais a poder ver al final de este video cual es mejor para utilizar en cada caso. Hablemos primero de las diferencias técnicas entre estos cables. Primero, cuanto mayor es la categoría, también mayor es la velocidad que podemos conseguir con el uso de los cables Ethernet. Aunque no siempre es así. Os voy a dar un ejemplo. Un cable de categoría 5, de 4 pares y que está bien montado y, por supuesto, en buenas condiciones, puede llegar a alcanzar velocidades de 1 giga. También con cables categoría 6, en buenas condiciones, con buenas clavijas, bien gripadas, podemos conseguir velocidades de hasta 10 gigas, pero con un matiz, solo distancias inferiores a 55 metros, porque el estándar lo limita a esta velocidad. Las categorías 5E y 6A son revisiones de las respectivas categorías 5 y categorías 6. Traen una ligera mejora sin haber una diferencia destacable. La diferencia consta en que a las nuevas versiones de cable se le aplican unas pruebas más rigurosas, garantizando de esta manera la calidad y el rendimiento de su respectiva categoría. Vamos a ver ahora cuáles son las diferencias físicas entre los cables de distintas categorías. Primero, hablemos sobre el trenzado de hilos. El propósito del trenzado es reducir las interferencias, tanto entre los cables externos, como también referente a cables internos. O sea que los cables que hay dentro del cable internet o los posibles cables que puede haber alrededor cuando se ponen en alguna bandeja o en algún tubo corrugado. Cuanto más frecuente sea cada trenza, menor interferencia va a haber entre los cables. Hablemos ahora sobre el recubrimiento del cable internet. Algunos cables de red pueden incluir un hilo de nail. Este ayuda a reducir la diafonía. Según las categorías, el recubrimiento ayuda a reducir este aspecto negativo del cable de red. Un cable de red normal tiene un recubrimiento más gordo. Ahora, hablemos del blindaje o el recubrimiento metálico. Esta es una característica muy importante ya que estamos hablando del apantallamiento. Los cables apantallados o STP cuentan con un recubrimiento metálico. Este recubrimiento está tanto para los hilos como para cada par el individual. Esto ayuda a que las interferencias se reduzcan de forma notable. Hay varios tipos de blindajes. El blindaje más habitual es el recubrimiento de cada par de hilos. Esto ayuda a reducir la diafonía interna. También es posible que el recubrimiento sea solo externo. O sea, alrededor de todos los cables. Un blindaje exterior, vamos a decirle. En esta parte, os quiero detallar un poquito lo que significa cada una de las siglas. Veis aquí una foto del cable UTP, lo que significa cada empantallado. Aquí os dejo una foto del cable STP. Aquí tenemos el S barra UTP y el S barra STP. Ahora la gran pregunta. ¿Qué cable de red debería montar en mi casa? Esto depende mucho del tipo de internet que tiene en su casa. Y de las perspectivas de poder tener uno mejor en el futuro. Cuando estamos hablando de una red de ADSL convencional, podemos tener una velocidad de 20 o 30 megas. Aquí, con un simple cable de categoría 5, sería suficiente. Pero esto sí, que sea de 4 pares. No solo de 2. La velocidad máxima que podríamos obtener son 100 megas. Que ya es por encima de lo que nos puede dar nuestro ADSL. Ahora, cuando estamos hablando de instalaciones de fibra óptica, o FTTH, a velocidades por encima de 200 o 300 megas, ya lo que es el cable de categoría 5, no nos sirve realmente. Para que podamos asegurar una velocidad óptima, y que podamos sacarle todo el rendimiento posible, se recomienda utilizar categoría 6. Ahora, aparte del cable, os tengo que aclarar que para poder conseguir estas velocidades, también tenemos que tener en cuenta los otros elementos de red. Vamos a irnos al cable categoría 6, y a la velocidad de 1 giga. Cuando estamos hablando de esta velocidad, primero tenemos que tener el router que tenga esta capacidad. Sobre todo cuando se trata de empresas. Porque la operadora nos puede poner un router que da velocidad a 1 giga a la salida del router. Pero si después del router, nosotros tenemos un switch, un firewall, o cualquier otro elemento de red, que sea, en vez de ser 1 giga, que sea a 100, ya está haciendo un efecto embudo. O, vamos a decir que nos conectamos de router directo al ordenador, y que no tenemos ningún elemento por medio. Nos tenemos que asegurar que la placa de red, la conexión del ordenador, tenga la capacidad de 1 giga. Y no solo esto, y de que tenga instalado el driver adecuado en el ordenador para que pueda funcionar a esta capacidad. ¿Qué pasa? Por ejemplo, si tengo 1 giga, me da el operador 1 giga a la salida, tengo el conector de 1 giga, tengo cable categoría 6 hasta el ordenador, directo, sin problema, un cable bien hecho, de calidad, pero en el ordenador tengo la tarjeta de red de 100. Pues esto es un efecto embudo clásico. Os voy a visualizar. Pongamos que 1 giga es esto, y que 100 es esto. Entonces, el operador me está dando 1 giga. Pero, ¿cómo lo meto dentro de un conector que solo permite navegar a 100? Pues ahí es imposible. Entonces, para que podamos obtener estas velocidades, categoría 6 y elementos de red de 1 giga. ¿Ya sabes el cable de red que necesitas en tu caso? Yo te aconsejo siempre categoría 6 o superior. Aquí en Telpro Madrid, solo trabajamos con cable categoría 6 en todas nuestras instalaciones, y somos especialistas en montarlo. Si querés contar con nosotros, déjanos un comentario, o búscanos en internet Telpro Madrid, y estaremos a su disposición. Hasta la próxima.